Me cago en todo lo que se menea. Así no hay quien trabaje, hombre. Nada, que no hacen otra cosa que joderme. Antes pues era muy fácil. Yo abría el libro de defunciones por la fecha correspondiente, miraba cuántos finaos tenía pendientes para el día y sin más, me ponía en contacto con ellos, les decía, ha llegado tu hora, y oye, lo que digo, sin más, exhalaban un último suspiro y pavilla parca. Algunos se quejaban, pero que se venía igual, igual. Pero ahora, oye, ahora, ahora abro el libro, miro los nombres de aquellos que está escrito que deben morir y al rato telefonazo de algún laboratorio, de algún científico o de algún médico jodiendo vendía. Por ejemplo, a ver, abro la agenda de hoy. Aquí tengo un tío con un tumor bien gordo. Verás lo que sucede. ¿Aló? ¿Aquí la parca? Sí, diga, doctor González, diga. Ya, otro que no se pilla en descanso eterno, que le vais a trasplantar un riñón. Mira qué majo sobrido. O sea, que este ya no se va a morir de cáncer sino de viejo, ¿verdad? Vale, vale, anoto y hago el cambio. ¡Hala, pasad buen día! Y así todas las semanas. Venga, anularme citas. Total, que me paso todo el día por trabajo de oficina, en lugar de ir segrando vidas, que es mi verdadero cometido. Y encima, todas las anotaciones a mano, porque aquí en este mundo de tinieblas no tenemos ni ordenadores. En oncología los avances se escriben con mayúsculas.